Se salvó papá, porque llegó la rifa del año. Un motor por 100 pesos. ¡Para papá! ¿Cómo? Así como lo oyes, un motor CG150 nuevo nuevecito. Compras sus boletos y los puntos de venta no dejes pasar esta gran oportunidad. Y monta el viejo lindo de la casa. ¡Eso soy yo! Un motor por 100 pesos para papá. El boleto ganador será extraído de una tómbola el viernes 24 de julio 2015 a las 9 de la noche en el programa de televisión De Mano con la Gente. Por UNITV Canal 10. Compra tu boleto con tiempo. Mientras más boletos compres, más oportunidades tienes de ganar. Un motor por 100 pesos para papá.